Yo tomé la decisión propia de tomar el taxi amarillo, porque en mi cabeza, según yo, si tomaba un taxi de color me podía pasar algo. No puede contener las lágrimas al hablar sobre este tema. Sus manos tiemblan cada que intenta recordar qué fue lo que ocurrió la madrugada del 28 de agosto luego de que tomara un taxi en el norte de la capital para que la llevara a su casa. Lo último que recuerdo es haber tomado el taxi y despertarme el otro día en la ducha desnuda con golpe. En medio del miedo y la incertidumbre, esta joven de 29 años decidió ir a Fiscalía para denunciar que había sido asaltada en su departamento. No obstante, tras los exámenes médicos que le realizaron en esa institución, se determinó que también había sido violada. Las cámaras de seguridad evidencian que el taxi permaneció por más de 50 minutos en los exteriores de la vivienda. Incluso los vecinos pidieron a la policía que acuda al lugar por la presencia del auto durante mucho tiempo. Los patrulleros que le detienen le preguntan que qué hace afuera saliendo de la casa y él dice que está dejando a su novia. Y aunque la joven, su familia y sus amigos han presentado videos y otras evidencias, dicen sentir que la investigación avanza a paso lento. No obstante, desde Fiscalía aseguran que en todos los casos trabajan para mejorar los procesos y los tiempos. Siempre hay que garantizarle a la víctima el principio de celeridad y acceso a la justicia en tiempos procesales óptimos, pero también, María Belén, es indispensable garantizar una debida diligencia. También indican que hoy hay otros procedimientos para agilitar las denuncias. Puede activar el ECU 911, puede comunicarse al 1-800 delito opción 4, hacer la denuncia presencial en las diferentes fiscalías, o en su defecto también, si es que no desea trasladarse de forma presencial, puede acceder hoy en día a la página web de Fiscalía, llenar el formulario de denuncia de hechos de violencia que hemos habilitado. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.